No crees que te amo extraño, no soy el sol que te duele No crees que estoy muy triste, porque tu cariño por mi ser tu No crees que me hiciste daño, para retirarme tus besos No crees que te amo extraño, no soy el sol que te duele No crees que te amo extraño, para retirarme tus besos